Solti la music, Zaini Flow Estudio, 2, 0, 1, 4, Puzzle, Madrid Good, 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 good I'm walking in the street all day, all night And you won't stop me I'm walking in the street all day, all night And you won't stop me I'm walking in the street all day, all night And you won't stop me I'm walking in the street all day, all night And you won't stop me Le guardo amor al que respeto y al que no que mame Yo no he nacido en esta vida pa' que me difamen Hoy muchos quieren ser lo que no son y así les pasa Pierden el rumbo en el camino, de regreso atrasa La calle lo sabe, respeto se gana y muchos lo pierden en busca de fama Te penden la moto sin mérito propio, pasando lo suyo en el culo de otro La pena, si es de la rabia ya nada me frena que esperan Si salgo la rabia que llevo, convierto la sangre por fin de la pena Lucho por esto y mago por esto, no quiero a mi lado ningún tipo de inseg correcta De que esto es fracaso, por eso trabajo y de abajo yo soy Siempre humilde, con paso firme, me siento libre, capaz te quiero Batiendo el cobre, amor al sobre, yo vivo en todo, reñeco La vida se elige, la muerte es segura si falla la fe No puedes ni ver lo que tienes delante y pretendes Estar por encima en busca de ruina, defiende lo tuyo gastando la mina Yo cuido lo mío, lo llevo a la cima, camino de frente y yo voy a la mina Jajajajaja Tengo poca clemencia, lo mío violencia y te vine a matar No pongas resistencia si tu vida aprecias, mi locura y demencia vine a demostrar Tu crees que esta vida y no eres de nada, cuchillo en el pecho te puedo clavar Mis tenis en tu cara hoy acabarán porque como un blon yo te voy a trabatao Pa mi el gustazo, pa ti el trancazo, matarte a batazo no me acompleja Son dos panomazos que no tienen caso, maldito payaso, lo voy a reventar Eso le costó ahora, véngalo a probar, aunque sea masoquista no te va a gustar Con el seitonet, no te vayas a equivocar, soy duro de pelar, difícil de enmascar Yo respeto a aquel que respeta, si te pasas de fresco te entro la galleta, aquí no hay bulto, tampoco maleta La gente del saudí y la calle representa, cuídase tu inventa, cuídase lo intenta Nada es que el diablo me tiente, que yo siendo gracia no me lo pienso dos veces Pa respeto los dientes Con mi gente de par yo siempre a la foque, que no se aloquen si en verdad no nos conocen Cuidando de los míos y ellos cuidándome a mi, mucho respeto para el puzzle, represent Madrid Cause I'm walking in the street all day, all night, and you won't stop me I'm walking in the street all day, all night, go on, and you won't stop me I'm walking in the street all day, all night, go on, and you won't stop me I'm walking in the street all day, all night, go on, and you won't stop me Si se desangra el cerdo, pues déjale que llore, ya se pasó tu tiempo, marchitas están las flores Bendito está mi templo, benditos mis cojones, si ponen pedas no hacen nada Ponte de mamones, cargo mi cruz, pongo los clavos en tu ataúd Mancho mi nombre con tu sangre, soy pura actitud Veneno por mis venas, mi mente es enajena Soy domador en este circo, a rayas tan las fieras Viven la culpa y traición como Asur, de rama en rama saltando el lemur Copian y copian, les falta un herbol, boca de sapo, van sin cargador Viven la trampa, viven miseria, de errores, no aprenden y piden más guerra Guerra de guarras con gorras y garras y cojo trinchete, te arranco la lengua Y siempre mienten falsos, son ídolos de palo Ya no respetan al que gana, son papel mojado Jamás tendrán trofeo, no habrá oro en sus manos Si judas hoy me vendes, yo me quedaré tu chaco Y ya no respetan al 맛이 noctual Y ya no respetan al I'm in the street, all day, all night, go on And you want to talk to me Esto es Puzzle Este es el primer volumen La primera pieza de rompecabezas que compone mi locura Madrid, Saini Flow Studio So de la music nunca Delicado a esa gente que está conmigo a fuego Y yo voy a la calle Y yo voy a la calle Stop the fuck, nigga